Hola, soy Manuel Tojuelo, soy enfermero especialista en el acceso vascular en el paciente neonatal y trabajo en el hospital 12 de octubre. En esta sesión vamos a ver diferentes tipos de introductores o cómo poder utilizar los diferentes introductores en el paciente neonatal. Para ello hemos diseñado un pequeño experimento donde vamos a poder observar el uso de cada uno de los introductores y sobre todo podremos hacer la visualización directa en un simulador que hemos preparado para ver el tipo de traumas que provocan cada uno de los tipos de introductores que utilizamos para la inserción de los catéteres normalmente de catéter epic o el catéter epicutáneo cava. En esta sesión vamos a poder observar cada uno de ellos detenidamente y poder determinar sobre todo principalmente para cuando hacemos la selección del tipo de catéter qué introductor nos puede dar unos mejores resultados o peores. En este simulador que hemos preparado, en este caso hemos hecho un pequeño simulador de fabricación propia donde vamos a obtener un pequeño vaso que tenemos en el interior donde va a simular el vaso que vamos a canalizar. Es un calibre relativamente pequeño lo que podremos encontrar en un paciente neonatal para un acceso periférico o un acceso central. En este caso vamos a utilizar diferentes introductores, en este caso vamos a empezar con la aguja tipo palomilla que es un introductor de 19 Gs, es un calibre ligeramente grande de un milímetro aproximadamente y sobre todo con un bisel bastante pronunciado. Por eso es importante o lo que vamos a intentar demostrar en esta simulación es vamos a ver el posible efecto que tiene este tipo de introductores cuando hacemos la canalización directa para el paciente neonatal. El siguiente catéter o el siguiente introductor que vamos a utilizar es un introductor de menor calibre en este caso es una aguja palomilla también pero es de tipo pelable normalmente es el que se utiliza para los epicutáneos de menor calibre que en este caso es un 22 Gs, es el que utilizamos para el epicutáneo de un fren y es un catéter, en este caso un introductor mucho más pequeño, de un calibre mucho más pequeño y sobre todo con un bisel sobre todo más corto. Y también veremos el efecto que provoca en la punción, en la introducción de los catéteres de tipo neonatal. Y por último veremos un introductor pensado o un microintroductor que vamos a utilizar o que lo tenemos con los sistemas de Scheldinger modificado o de micropunción. En este caso es una aguja de mucho menor calibre, en este caso es un 24 Gs, una aguja mucho más pequeñita y sobre todo principalmente con un bisel mucho más cortito. Y veremos cada uno de los efectos que van a tener cuando hacemos la punción directa sobre el paciente. En este caso vamos a hacer la canalización con la aguja palomilla, la 19 Gs, que es de mayor calibre y vamos a ver el efecto que provoca cuando hacemos o realizamos la canalización directamente sobre el paciente neonatal. En este caso tenemos el bisel, es un bisel pronunciado y vamos a entrar como si hiciéramos una canalización directa sobre el paciente con un ángulo aproximadamente de unos 30 grados y la canalización completamente la que haríamos para la canalización en un caso de una canalización para un epicutáneo cava. El ángulo de inserción normalmente no es muy pronunciado para ver posiblemente cómo hacemos ligeramente la inserción dentro del vaso y tenemos que tener cuidado de hacer sobre todo una canalización y un paso muy progresivo dentro de la luz del interior del vaso sobre todo para no funcionar en la parte inferior o la cara más bajita de la segunda parte del vaso. Una vez que tenemos canalizado el vaso, pues tendríamos que tener, como podemos observar, que nos refluye el catéter y estamos en el interior del vaso. Uno de los principales problemas que vamos a tener en este tipo de canalizaciones es el sangrado que tenemos a la hora de hacer la canalización por este bisel muy marcado y alguno de los problemas que podemos tener a la hora de progresar el catéter muchas veces es que este catéter no nos progresa y debemos hacer una canalización más pronunciada a veces con el posible riesgo de salir por la cara inferior de la pared inferior del vaso. En este caso estaríamos haciendo una punción a doble pared, aunque en muchos casos también podemos tener, incluso aún teniendo parte del bisel en la parte posterior de la luz del vaso o de la vena, podemos tener incluso a veces sangrado e intentar, veis, en este caso tenemos un sangrado activo o un signo positivo de que estamos en el interior del vaso, pero en este caso hemos canalizado las dos paredes o las dos luces de la pared de la vena. Complicaciones que nos podemos encontrar en este tipo de canalizaciones es que a la hora de intentar progresar el catéter, aunque tenemos un sangrado activo, el catéter no nos progresa porque hemos atravesado la doble pared y en este caso nos vemos obligados a hacer una retirada parcial del introductor o de la aguja hasta encontrar un mayor sangrado del introductor y aquí sí progresar el catéter. Pero tenemos que tener en cuenta que en este caso, en este tipo de canalizaciones, hemos producido un daño en la parte superior de la luz del vaso o de la vena canalizada y también un daño posterior o en la parte inferior que hemos canalizado con un posible sangrado o un daño en la luz inferior o en la cara más inferior del vaso canalizado. Este sería este tipo de canalizaciones con este tipo de vasos. En este caso podemos observar normalmente que tenemos un pequeño sangrado en la parte peripuncional donde hemos hecho la inserción en la parte del vaso y ese sería muchas veces, una vez que hemos terminado la canalización, podemos ver un hematoma en la zona de inserción o en la zona de punción. En esta segunda simulación vamos a ver seguidamente cómo realizaríamos la canalización, en este caso con una aguja o con un introductor de menor calibre, en este caso para un catéter o un epicutáneo normalmente de un Frens con una cánula mucho más pequeña, de un 22 G y un bisel mucho menos pronunciado y un diámetro del introductor o la aguja que vamos a utilizar de 0,7 milímetros. En este caso haríamos la canalización completamente igual, sí que nos cambia la forma de la fijación del catéter o del introductor que vamos a hacer la punción y haríamos la canalización efectivamente con el mismo ángulo que la haríamos en una canalización superficial. Introduciríamos parcialmente el bisel hasta llegar a la luz del vaso y haríamos la canalización directa de la vena. En este caso como tenemos un bisel mucho más cortito podemos hacer la canalización pero muchas veces no tener un sangrado activo porque no hemos atravesado completamente la pared de la luz del vaso. En este caso deberíamos hacer una canalización más pronunciada, siempre intentando evitar o no sobrepasar o no aparecer por la parte inferior del catéter o de la luz del vaso. En este caso tendríamos un sangrado activo, que veríamos un sangrado y cómo nos refluye. En este caso sí que tenemos un sangrado por el punto anterior por donde hemos hecho la punción que sería una de las consecuencias o uno de los riesgos también cuando hacemos punciones reiteradas del mismo vaso pero en este caso sí que podríamos hacer la canalización. Bien, como en el resto de introductores también corremos el riesgo de apoyarnos en la parte inferior o incluso atravesar, como estamos en esta situación, tener un sangrado activo pero haber atravesado o en este caso hemos biselado parte de la vena a canalizar con un consecuente daño en la doble pared del vaso. En este caso deberíamos recolocar, situar el introductor en el interior del vaso y aquí ya sí que tendríamos un sangrado activo del introductor y podremos proseguir a pasar o introducir el catéter, en este caso de un fren. Por último vamos a hacer la simulación de la canalización, en este caso con un introductor de menor calibre, en este caso es un 24 G, es un introductor o un microintroductor que es el que disponemos o el que se suele utilizar con los sistemas de micropunción, en este caso un sistema de microintroducción pensado para el paciente neonatal de menor calibre y en este caso es un introductor mucho más pequeño con un bisel mucho más reducido o menos angulado donde vamos a intentar o posiblemente conseguiremos una reducción del posible daño o el sangrado que se produce en la introducción o la inserción de este tipo de introductores para la colocación de los catéteres. Seguidamente vamos a hacer la canalización y veremos cómo es en este caso el daño o los daños que se producen con este tipo de introductores. La canalización es completamente igual, o sea vamos a hacer una canalización en un vaso con un ángulo entre 15 y 30 grados como haríamos para cualquier tipo de catéteres de este tipo en el paciente neonatal y realizaremos la canalización. En este caso llegaríamos a hacer la canalización o próximos a la introducción o la punción en el sistema venoso en el momento que hiciéramos la canalización, este tipo de sistemas aunque sean de pequeño calibre vamos a tener un signo positivo de que estamos en el interior del vaso porque vamos a tener un sangrado activo y va a ser bastante evidente y al tener un ángulo mucho menos pronunciado es más fácil evitar el daño o la punción a doble pared es decir, aunque hagamos la progresión con este mismo ángulo va a tardar mucho más en hacer ese posible daño o esa canalización a doble pared si progresamos pues también produciremos ese posible daño pero como podéis observar el daño o la secuela que vamos a producir o que vamos a provocar en este caso cuando hagamos la canalización o la punción a doble pared va a ser mucho menor siempre para la progresión de la guía, en este caso a un sistema de Seldinger modificado debemos estar en el interior de la luz del vaso sin estar puncionando a doble pared o sin estar apoyado en la parte inferior o en la luz inferior de la vena pero este tipo de sistemas pues provocan mucho menos daños y aún teniendo un sangrado activo que podemos observar cuando hemos canalizado el vaso lo que se produce alrededor del punto de punción es mucho menor igual que a la retirada o cuando retiramos el catéter sobre el punto es un punto de menor tamaño donde vamos a producir mucho menos sangrado o mucho menos hematoma aún retirando el sistema de punción en este caso vamos a hacer las diferentes canalizaciones de los diferentes introductores y vamos a colocar, ya que tenemos este simulador vamos a colocar los tres introductores de manera simultánea para ver cómo quedan posicionados y los daños que ocasionan en el vaso en este caso canalizamos con la aguja palomilla hacemos la canalización vemos aquí un ligero sangrado sobre todo en la zona de punción o alrededor del punto hasta que encontramos un sangrado activo de la punción a continuación hacemos la canalización con la aguja pelable la que se utiliza para el epicutáneo de un fren en este caso hacemos la punción también deberíamos ver el sangrado en este caso activo de la canalización y los daños que ocasionan y por último la canalización con el sistema o con el micro introductor en este caso de menor calibre en este caso también vamos a tener la canalización y el signo positivo de que tenemos un sangrado en el punto de punción en este caso podemos utilizar ángulos más pronunciados y sobre todo sin evitar el daño a doble pared en este caso aunque hemos utilizado la aguja de menor calibre también podéis ver cómo hemos ocasionado un posible o un daño en la pared del vaso en este caso con el micro introductor no lo hemos ocasionado y en este caso tampoco lo hemos llegado a realizar con la aguja palomilla pero veis que este daño consecuencia de la canalización es bastante habitual en este tipo de sistemas vamos a ver Gracias por ver el video